Bueno, ha pasado un mes de la invasión rusa a Ucrania y no se ve cuál sea el panorama que aguarda a ese pobre país mártir de semejante tragedia. ¿Cuál es la visión que usted tiene del particular y cuál la visión sobre todo respecto al fin del conflicto que todos detestamos y esperamos que termine para que no siga afectando de manera tan cruel a una población indefensa que tiene que sufrir los rigores de la invasión rusa? ¿Cuál es su parecer? La guerra se ha alargado mucho más de lo previsto inicialmente, en parte porque el gobierno ucraniano decidió resistir y las fuerzas armadas ucranianas han respondido al llamado a las armas y están resistiendo. Y Occidente, pues, al final, gracias a los llamados de Zelensky, tuvo que reaccionar y darle armamento, armamento de gran calidad a los ucranianos para que resistan a la invasión. Entonces, claro, esto equilibra un poco la correlación de fuerzas y la guerra se ha extendido, pero eso también hace que la guerra se convierta en más mortífera. ¿Por qué? Porque al haber más resistencia vienen más batallas y estas batallas están sucediendo en las ciudades. Específicamente en estos momentos la batalla más fuerte es la de la ciudad de Mariupol, en el mar de Azov, una ciudad portuaria de Ucrania, donde están teniendo los combates más intensos. Esta ciudad ya está un 50% tomada por los rusos y está muy lejos de recibir ayuda ucraniana. Así que, pues, nos podemos esperar lo peor en los próximos días, lo más seguro. Si la situación continúa evolucionando como está pasando, pues la ciudad va a ser aún más destruida, pero al final será tomada por el ejército ruso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que un estancamiento en este tipo de guerras hace que las salidas sean mucho más lejanas, porque ambos, ambos bandos se encuentran en un callejón sin salida. Uno es el de Vladimir Putin, porque él, al meterse en una guerra que se prolonga, esta guerra aumenta los costes. Y al aumentar los costes, lo obliga a él a redoblar la apuesta, porque él no puede perder esta guerra, ni puede tampoco tener una victoria pérrica. Tiene que presentar una gran victoria a su opinión pública. Entonces, él, al meterse en una guerra que resulta muchísimo más costosa de lo que él pudo haber pensado en un primer momento, lo obliga a aumentar las exigencias de la capitulación, que es lo que él quiere. Pero a su vez, entonces también tenemos el papel de Zelensky, que es el presidente de Ucrania, al Putin aumentar las exigencias, lo pone en un dilema, porque ahora ya no es solamente que Ucrania no entra en la OTAN, sino que ahora Putin le está pidiendo compensaciones territoriales y que Ucrania se convierta en un Estado títer. Entonces, si él, si Zelensky, accede a estas exigencias ahora, él va a quedar mal dentro de la opinión pública ucraniana, porque entonces habrían dicho, bueno, pero es que antes de la invasión, Putin lo único que nos pedía era no entrar en la OTAN, nos fuimos a la guerra, supuestamente para ser independientes, y ahora quedamos peor todavía. Conclusión, la lucha que hizo Zelensky, que antes consideraba heroica, ahora la considero que fue innecesaria. Entonces, por eso es que las grandes guerras siempre vienen producto de los malos cálculos, los desastres que suceden en los primeros días de la batalla, porque al hacerse más costosa, para ambos bandos les es mucho más difícil aceptar las condiciones del otro. Así que, en estos momentos, yo soy un poco pesimista de que tengamos una resolución pronta del conflicto, y lo más seguro es que vamos a ver una intensificación del mismo. Por lo menos en el campo, en el lado ruso, ellos han perdido ya varios generales en manos de los francotiradores ucranianos, y esto les está obligando a utilizar armas mucho más fuertes. Por ejemplo, los TOS-1, que es un lanzacohete termobárico. Para explicarle a la audiencia que es un arma termobárica, esto es una bomba, pero esta bomba no estalla como las demás, sino que libera un gas que hace reacción con el oxígeno e incendia el oxígeno haciendo una onda de shock. Estas ya las están utilizando en Mariupol y estas se llaman bombas antibunker, porque una vez que se usan, pues sencillamente en un campo cerrado exterminan toda la vida que esté adentro. Y la acaban de utilizar en una siderúrgica que hay en la ciudad de Mariupol, donde estaban las fuerzas ucranianas ahí recluidas, esperando a que los rusos entraran y pues emboscarlos en los distintos pasadizos, pues los rusos simplemente utilizaron los TOS-1, lanzaron sus armas termobáricas y simple y llanamente todo lo que había dentro de la siderúrgica quedó calcinado. Entonces, lo que estamos viendo es una escalada en el conflicto. Y a su vez, hay otro detalle, que es que si Putin quiere quedarse con Ucrania, viendo que ya el conflicto le resultó mucho más costoso de lo que estaba, estos conflictos generan traumas dentro de la población. Y si él quiere quedarse con Ucrania, no puede quedarse con una población tan traumatizada. Así que lo mejor es promover, en tal caso, un vaciado demográfico. Es decir, dejar que los ucranianos se sigan yendo. Estamos hablando de que puedan abandonar el país 10 millones o más de ucranianos para que les sea más fácil controlarlo cuando lo ocupen. Esto ya pasó en Siria y ha pasado en otros sitios. Así que, pues, bueno, viendo la historia y las lecciones que nos da la historia y cómo va el conflicto, pues yo creo que, lamentablemente, esta guerra puede durar un tiempo más. A su vez, hay algo dentro del gobierno ucraniano que no está del todo claro, porque hay, digamos, declaraciones contradictorias. Un día Zelensky dice que él está dispuesto a negociar. Un día parece que están a punto de llegar a términos de las negociaciones. Lo dice el mismo canciller turco que se ofrece como mediador. Pero otros días parece que su posición, digamos, que se retrae. Y es que yo siento que hay algunos elementos dentro del gobierno ucraniano que sí creen que pueda, en última instancia, haber una victoria militar de Ucrania y por eso también retrasan las negociaciones. Entonces vemos dos bandos que están, digamos, un poco enfrascados en sus posiciones y esto alarga el conflicto y si vemos que los rusos son los que tienen mayor poder de fuego, pues lo van a utilizar para doblegar a la parte ucraniana y terminarán siendo los civiles los que paguen las consecuencias de la utilización de este poder de fuego. Con unos actos de crueldad sencillamente fantásticos. Lo que está haciendo Rusia con los bombardeos a sitios poblados por civiles, los ataques a las mujeres, a los niños, los ataques a la población civil son indescriptibles. Don César, ¿no le parece a usted? Sí, en efecto, es una guerra muy cruenta y si ha habido ataques a sitios civiles, eso también tiene una razón. Rusia está utilizando armamento que es muy costoso. Por ejemplo, ayer cayó en un centro comercial de Kiev un misil Iskander. Los misiles Iskander son muy costosos. Cuando se quiere atacar a una población civil no se utiliza este tipo de misiles. Se utilizan los lanzacohetes múltiples. Entonces, ¿por qué utilizan el misil Iskander? En los primeros días de invasión la infraestructura militar ucraniana fue arrasada por, digamos, la aviación rusa y los misiles. La semana pasada, por ejemplo, un campo de entrenamiento internacional ucraniano cerca de la frontera en Polonia fue completamente arrasado por misiles rusos. De hecho, hay un sobreviviente colombiano que estuvo ahí y evidentemente se fue de Ucrania. Él iba a participar en la operación y se tuvo que ir. Pero, ¿qué es lo que quiero detallar? Una vez que las zonas militares son destruidas, los ucranianos necesitan resguardarse en otro sitio. Este centro comercial estaba siendo utilizado como base logística del ejército ucraniano. Y como lo sabemos, hay una foto que alguien tomó, y no estoy hablando de los rusos, alguien dentro de Kiev que tomó una foto con los vehículos militares ucranianos dentro del centro comercial. Hoy en día el gobierno ucraniano ofrece una recompensa para quien dé con la persona que tomó la foto. Entonces tenemos un problema en Ucrania porque si hacemos caso a las cifras del gobierno ucraniano, ellos dicen que el 95% de la población está en contra de la invasión y solamente un 5% está a favor. Pero un 5% dentro de una población de 44 millones, estamos hablando de más de 2 millones de personas. Más de 2 millones de personas que están a favor de Vladimir Putin. Es decir, más de 2 millones de potenciales espías. Entonces ahí hay un problema del gobierno ucraniano. Pero entonces ¿qué es lo que yo digo? Cuando hay un combate urbano, lamentablemente sí o sí es en las zonas residenciales y comerciales donde ocurren este tipo de combates. ¿Por qué? Porque el soldado ucraniano no puede enfrentarse, digamos, de frente contra un tanque ruso. O sea, está en una desventaja abrumadora. Entonces el soldado ucraniano que tiene un misil Javelin, que es antitanque, para darle al tanque tiene que esconderse. ¿Dónde se esconde? Detrás de una pared. Y en una ciudad casi todas las paredes son zonas residenciales o comerciales. Entonces se tiene que esconder desde ahí para dispararle al tanque. Por supuesto que el tanque le va a responder. Entonces, lamentablemente, la dinámica de las guerras modernas nos llevan a que en las luchas urbanas la población civil pague el precio peor. Lo mismo pasa, por ejemplo, entre Israel y Gaza y Palestina. Teniendo Israel un ejército sumamente moral, teniendo un estado de derecho, o sea, Israel no es Rusia. Estamos hablando de un estado de derecho donde se respetan los derechos humanos, donde hay fiscalización. Cuando hay conflictos entre el grupo terrorista Hamas y el estado de Israel, muchas veces zonas residenciales son atacadas. ¿Por qué? Porque atacan desde zonas residenciales. Entonces eso es lo que pasa con las guerras urbanas. Cuando hay una batalla urbana, siempre, lamentablemente, es en la población civil donde van a parar las bombas. Sí hay una utilización desmedida por parte de los rusos de la artillería y de los cohetes. Totalmente cierto. Pero eso pasa también porque el ejército ruso, a diferencia del americano, carece del número de fuerzas especiales para hacer ataques quirúrgicos. El ejército ruso es un ejército terrestre de masa. Es decir, están preparados para dar batallas en el campo de batalla. No tanto así para meterse en distintas zonas, hacer ataques quirúrgicos, buscar a tal persona, teniendo la menor cantidad posible de bajas en la población civil. Entonces son dos ejércitos muy distintos. Entonces, siendo parte de los rusos, ellos están entrenados de esa forma y ellos no saben cómo combatir en una zona, digamos, urbana sin generar grandes daños. Ellos van a utilizar lo que ellos tienen, que es el poder de fuego. Es decir, artillería y cohetes. Y lamentablemente, al final, todos esos van yendo a la población civil.